Música para compartir un abrazo al pueblo Guantanamero. La Asociación Hermanos Saís, desde su sede nacional, el Pabellón Cuba, convocó a varios artistas en un canto a mis hermanos, a quienes hoy más lo necesitan en la provincia más oriental del país. Música Jóvenes que llegaron a este encuentro cantaron fuerte y también continuaron las donaciones a los guantanameros como muestra de que la juventud cubana está unida hoy más que nunca para brindar su solidaridad. Valor que de inmediato honraron los miembros de la Asociación Hermanos Saís al llegar a Guantánamo tras el paso del huracán Óscar, con sus manos, con su arte y también con donaciones que desde la capital se reunieron en las primeras horas tras el paso del fenómeno meteorológico. Música ¿Por quién cantaría si no cantará por ti? ¿Por quién no haría si no cantará por ti? Hoy fue la música la motivación para seguir recaudando fondos, para estar juntos y continuar en estos 38 años de Unión por el Arte y de Unión por Cuba. Elena Godínez del MAU, Canal Cubano de Noticias. Aplausos ¡Aplausos! Aplausos